Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi hija Para Gabriela Claro, para Gabriela Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías en mi enamorada Luego que fuiste, y que regresaba, no te dijiste Grande apertura Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue ¡Ay, ay, ay! Soy Luis Martínez Ahora él ya quiero, futa ¿Tu camarón? FReads Universel 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 Y hoy que escuelto ya...